De caso para pa 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 Llegó el tipsazo Siiii Llegó el tipsazo siii Ya dirán el tipsazo tan temprano Porque esta maravilla Que esta pasando Ay no tienes sueñito Algodón de azúcar Ay un poquito Martín ya se esta durmiendo Y yo me imagino que muchas personas que estan ahorita Escuchándonos estan de Estirandose y Ay Paola si yo tengo shot 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 Pues que creen que hoy les tengo que hablar Los beneficios de dormir Tenemos que dormir bien Tu duermes bien Ayer dormí espectacular Yo como no soy un bebe Necesito escuchar estos consejos Y también todas las personas que no suelen dormir tanto Porque vamos a hablar En que nos beneficia Y tenemos el punto numero uno Martín Osea me manda el tipsazo si De tipsazo ahorita Y no tienes nuestros sonidos Por eso esta con el látigo Ya somos esclavos de Martín Punto numero uno Creatividad Martín Creatividad Sabios que un buen descanso Mejora tu espíritu creativo Y también la capacidad De poder resolver problemas Ponchos Cajadillo Ay bueno Entonces esto es fundamental Para todos los trabajos Por eso siempre es bien importante Dormirnos temprano Para que al otro día que vas a trabajar Puedas estar pilas No te pasa que luego te hablan Y estas así como Dos mas dos Osea tu ratoncito va hiper lento Pues olviden eso Y especialmente si tu tienes ganas De emprender algo O tienes alguna meta a cumplir Dormir es parte fundamental De esa meta Entonces por favor Todos a mi Mirs Ahora Otra cosa super importante Hay personas que se enferman mucho Que dicen Ay tengo gripa Tengo tos Del estomago Todo le sucede Pues que creen Que también te va a ayudar A aumentar tus defensas Esta comprobado Chicos pollitos Que el sistema inmunológico Emplea las horas de sueño Para regenerar Nuestro cuerpo Es en el momento Donde Si tienes una cicatriz Te la activa Si tu este Te duele todo el cuerpo Te lo recupera Entonces dormir Es algo fundamental También le da un buen descanso A tu corazón A tu piel A tus ojitos Así que Duerme muy bien Para que No te enfermes tanto O no te enfermes Porque hay mucha gente Que se enferma mucho Para que seas como Como el Wolverine ¿No? ¿Ves como? Se regenera Se regenera en segundos A mi me parece mágico A ti te dicen el Wolverine Por el pelo Me lo han dicho De hecho hubo un Halloween Que me disfracé De Wolverine Porque el pelo ya lo tengo Y el pelo ya está Oye Sabes que también es bien importante Hay gente bien amargada Martín Hay gente bien amargadísima Y luego Saben que Necesitamos que tengan buen humor Y muchas veces La falta de sueño Acarra estos cambios Gruesos de temperamento También cuando uno no duerme Si anda No andate en el mood En alta Estás como de Ay Aletargado De malas Así es Entonces provoca Que te sientas un poquito Más irritado De lo normal Así que si tú tienes Un plan de vida saludable Está comprobado Que la risa Y el buen humor Son fundamentales Entre tu día y día Martín No dormiste ayer Es que se fue al programa Al juego de los Pumas Por eso no pudo Llegó hoy Me platicó que llegó A la una de la mañana Por supuesto que no durmió bien Y hoy se nota Y todo Si se nota en su Bueno Ahora otra cosa Súper importante Nos ayuda a controlar El apetito Muchas veces Aumentamos de peso Y decimos Pero porque estoy Teniendo más hambre Porque me siento así Pues que creen En especial En los adultos Dormir poquitas horas Puede generar Un aumento de apetito Lo que que hace Que comas Pues más carbohidratos Porque necesitas energía ¿Te ha pasado? Sí Sí, sí, sí De repente me he levantado Y estas chichillas ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Del pan Claro Cómetelo, cómetelo Cómete el pan También sabes que Nos ayuda a generar melatonina ¿Qué es la melatonina, Paola Saso? Miren, es la hormona de la noche Entonces El cuerpo la libera Cuando descansas en la oscuridad No sé si has visto Que hay personas que trabajan En la noche Y duermen de día Y se ven turbo acabados ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo Está diseñado para descansar En la noche Y liberar esta hormona ¿Para qué? Pues para regenerarnos Para que nuestra piel Luzca bonita Para que nuestro cuerpo descanse Por eso se inventó el blackout ¿No? Porque siempre cuando tienes que dormir Tiene que estar totalmente oscuro Para que tu cuerpo descanse Al cien por ciento Y ahora Otra cosa bien importante Ansiedad Estrés Es algo que está En nuestra vida cotidiana Así Sí o sí Entonces Un plan de vida saludable Porque no solo es comer También tenemos que agregar Descansar También consumir cosas Que nos generen paz ¿No? Pero ahorita que estamos hablando De descansar En serio Es súper importante Dormir bien Para mantener A rayas Esas sensaciones Que pueden afectar Nuestra salud mental De que Ah ya Esto el otro No dormiste No comí bien Como de más Estoy estresado Y todo esto se genera Por no dormir Entonces Si tú también Esto lo quieres adaptar Porque te va a servir Para tu vida diaria Para tu vida en pareja Para este De tu vida laboral Entonces aplícalo ¿Y qué crees? Que voy a meter un tipsazo En el tipsazo Alfonso Escarradillo A ver, platícame Porque sabes que Es momento Ya les había dado Este tipsazo ganador De darse la vuelta Al arma tu hogar de suburbia Y comprar Lo que necesites De tu casa Y sabes que puedes comprar Desde hoy Hasta el dieciocho de abril Los muebles Y col